Giancarlo Maldonado, Rubén Morán o Salomón Rondón? El top tres de los históricos de los nueve históricos de la Vinotinto. Algunos prefieren a Rubén Morán, otros se decantan por Salomón Rondón, algunos eligen a Giancarlo Maldonado. Pues bien, ¿quién es el nueve más importante que ha tenido o que tiene la selección venezolana de fútbol? Los números de los históricos nueve de la Vinotinto aquí en esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. En esta edición vamos a revisar los numeritos que nos podrían llevar a definir de estos tres top históricos nueve de la Vinotinto, ¿quién ha sido el más importante en la historia de la selección venezolana? Pero bueno, antes de entrar a los números específicos que tienen que ver con los numeritos de la Vinotinto o que han alcanzado con la Vinotinto, vamos a revisar algunos datos adicionales que son importantes a tomar en cuenta sobre estos tres jugadores o estos tres fenomenales jugadores que han estado y que se han vestido, que han vestido la selección venezolana de fútbol, más un salomón rondón que lógicamente que sabemos no se ha retirado todavía. Pues bien, el caso de Ruber Morán. Ruber Morán es el único jugador que le ha marcado dos goles a Brasil, que le marcó uno a Argentina también, de los nueve que estamos hablando, el único que le ha marcado a todos los equipos de Conmebol. Él fue el máximo goleador de la Copa Libertadores en el año 1999 con diez goles, los que quedaron más cerca quedaron con seis, entre algunos de los datos que destacan de la carrera de Ruber Morán. Giancarlo Maldonado, Giancarlo Maldonado, la bota de oro de América en 2007, sí, 26 goles, marcó dos goles más que Palermo, no es un dato menor. Giancarlo Maldonado que quedó empatado al final en esa bota de oro porque no eran los goles puros sino que un sistema de puntos donde los goles que marcó Giancarlo Maldonado en Chile valían menos y por eso al final quedaron empatados. Pero en bruto Giancarlo Maldonado marcó más goles que Martín Palermo, que Martín Palermo marcó 24 en esa temporada con el Boca Juniors. ¿Qué otro dato? Segundo lugar, nada, hay que destacarlo. Segundo lugar en el atleta del año en Venezuela en 2007. Nunca un jugador venezolano ha podido ganar ese premio y fue el máximo goleador del torneo apertura de ascenso en México en el 2014. Ayer. Giancarlo Maldonado, una bestia del gol. Salomón Rondón. Bueno, Salomón Rondón entre ser el máximo goleador, además de ser el máximo goleador de la Vinotinto en la actualidad, es el máximo goleador venezolano en Europa, es el máximo goleador del Málaga o fue el máximo goleador del Málaga por dos temporadas consecutivas, fue una vez el máximo goleador del Zenit, fue el máximo goleador del West Brom de la Premier League en dos temporadas consecutivas también y fue nominado o designado, mejor dicho, elegido como el mejor jugador de la temporada del Newcastle United en una oportunidad. Así que bueno, estos son los datos alrededor de la figura de cada uno de estos tres. Pero vamos entonces ahora a ceñirnos en el tema de los números de la Vinotinto y su influencia que han tenido con la selección venezolana de fútbol. Para eso entonces vamos a pasarnos a esta pantalla para mostrarle algunos de esos datos. Empezamos por Ruber Morán por un tema de fecha de debut, no por un orden específico sino por el primer jugador que debutó de estos tres. Ruber Morán debutó con Rafa Santana el 27 de marzo de 1996 y terminó jugando 66 partidos. Marcó 14 goles para un 0.21 goles por partido. Y atención con este dato de esta columna de goles por partido, porque en eliminatorias marcó 0.34 goles por partido. Es decir, de cada 10 partidos que jugaba de eliminatorias marcaba 3.4 goles, que es un dato no menor y que quiero que tomen en consideración más adelante. Vamos a revisar la figura de Giancarlo Maldonado. Giancarlo Maldonado debutó con Richard Páez el 20 de agosto del 2003 y jugó 66 partidos, aunque algunos dicen 67, pero jugó 66 partidos. Marcó 22 goles para un promedio de goles por partido de 0.33 goles por partido para Giancarlo Maldonado, con 0.4 en amistosos, pero también un alto valor de 0.36 goles por partido en eliminatorias. Si nos vamos a Salomón Rondon, podemos revisar lo siguiente. Salomón Rondon, sí, el máximo goleador con la vino tinto. El que más partidos también ha jugado de estos tres con la vino tinto, 87 partidos, ha marcado 34 goles para un porcentaje de goles de 0.39 goles por partido en total. Sin embargo, su característica principal es que la mayoría de sus goles lo ha logrado en amistosos para un 0.56 goles por partido, casi que de dos goles que marca la selección uno y tanto marca Salomón Rondon, 0.24 en Copa América y 0.29 en eliminatorias. Estos números tenganlos presentes, aunque lo vamos a revisar en una tabla ya definitiva donde lo vamos a comparar a todos. Y quiero mostrarles algo rapidito, que lo vamos a ver en una tabla. El 17% de los goles que marcó la vino tinto cuando Ruber Morán estaba en el campo, el 17% de los goles que marcó la vino tinto, los marcó Ruber Morán cuando estaba en el campo. Cuando estaba Giancarlo Maldonado, Maldonado marcaba el 28% de los goles que marcaba la vino tinto. Y con Salomón Rondon en el campo, pues Rondon marca el 37.78% de los goles que marca la vino tinto. Pero para ver esto con más detalles, vámonos a una tablita más que el que nos clarifica esto y que nos va a ser de bastante, que nos va a ser de bastante utilidad. Y como va a ser de bastante utilidad, si tú te pasas por acá, por jueganlinea.com y te conectas y te registras con el código naranjasos con el cual vas a recibir cosas y promociones especiales, pero sobre todo porque ahí puedes jugar y ganar de más de 6.000 formas diferentes. Si quieres ver los partidos de Copa Libertadores mientras juegas con los partidos de Caracas y Táxira, bueno, conéctate a juegaenlinea.com y disfruta la pasión de ganar. Pues bien, esta tablita que les tengo acá suma, muestra los partidos que han jugado cada uno de estos jugadores en toda su carrera y revisamos. Salomón Rondon ha jugado 535 partidos, ha marcado 183 goles para un promedio por partido de 0.34. Giancarlo Maldonado acumuló 619 partidos en su carrera, marcando 189 goles y 0.31 por partido. Y Rubén Morán jugó 477 partidos para 144 goles, para un promedio de 0.30 goles por partido. Ahora, si nos vamos ya específicamente con la selección venezolana, con la vino tinto. Salomón jugó, o aquí tienen la cantidad de goles por partidos, de partidos que jugó cada uno, que ya lo revisamos antes. Los goles que marcó lo que posiciona, lógicamente, a Salomón Rondon de primero con 34 goles, 22 para Giancarlo y 14 para Rubén Morán. Vamos a arreglar esto acá porque seguro alguno va a decir que está escrito mal el nombre de Giancarlo y tiene razón porque está mal escrito. Lo corregimos de una vez y seguimos. Ahora bien, atención con esta comparativa. Rondon ha marcado 20 en amistosos, 4 en Copa América y 10 en eliminatorias. Maldonado, 12 en amistosos, 1 en Copa América, 9 en eliminatorias. Y atención con este dato, Rubén Morán, solamente 3 en amistosos, 1 en Copa América y 10 en eliminatorias. Es decir, Rubén Morán lleva la misma cantidad que Salomón Rondon o que acumuló la misma cantidad de goles que Salomón Rondon en eliminatorias con 10 goles jugando 21 partidos menos y está por encima de Giancarlo Maldonado jugando la misma cantidad de partidos pero con un gol más que Giancarlo Maldonado. Así que este valor es bastante interesante y bastante vale la pena destacar de la importancia de los goles de Rubén Morán. No estoy diciendo que los goles de los demás no fueron importantes pero esto es bien importante como dato. Ahora vamos a irnos y para resumir con esta tabla donde les muestro una cantidad de números que les voy a explicar. Estos son la cantidad de partidos que han jugado cada uno de estos jugadores. Salomón Rondon, Maldonado y Morán. Estos son los goles que ha marcado la Vinotinto cuando ellos están en cancha. Estos son los goles que han marcado cada uno de ellos con la Vinotinto y esta es la influencia de sus goles. Es decir, le pongo la influencia porque es el porcentaje de goles que han marcado y que corresponde al porcentaje de goles que ha marcado, que ha marcado cada uno de ellos con respecto a la cantidad de goles total. Me refiero, es decir, lo que les mostraba antes, Salomón Rondon ha marcado el 37% de los goles, casi el 38% de los goles que la Vinotinto marca cuando él está en cancha. Giancarlo Maldonado marcó casi el 30% de los goles que marcó la Vinotinto cuando él estaba en cancha y Rubén Morán marcó el 17.72%. Es decir, Salomón Rondon se acerca a casi cuatro goles por cada diez goles que marca la Vinotinto. Giancarlo Maldonado casi a tres goles por cada diez goles y Rubén Morán se acerca a casi dos goles. Son porcentajes muy importantes independientemente de que uno sea mayor que el otro. Ahora, en rendimiento y un dato que puede servir, que puede ser una curiosidad o no. Estos son los partidos ganados por la Vinotinto cuando yo estaba en cancha, empatados y perdidos. Ahora bien, esto da una efectividad para terminar y ir terminando con esto. La efectividad nos arroja que cuando la Vinotinto tenía a Giancarlo Maldonado en cancha, la Vinotinto conseguía una efectividad en puntos de 44.62%. El peso que tenía Giancarlo Maldonado o no, pero cuando estaba en cancha, la Vinotinto ganó casi el 45% de los puntos en disputa. Mientras que con Salomón Rondon, la Vinotinto tiene el consigue, ha conseguido el 39.46%, casi el 40%, y con Rubén Morán ha conseguido o consiguió el 35.35%. Bueno, aquí están los números de estos tres top históricos de la selección venezolana. Con estos números tú te puedes hacer una idea mejor de quién o cuál o cuáles han sido más importantes de los nueve históricos de la Vinotinto a la hora de definir la elección que tú puedas hacer. Por lo menos ahora tienes los números. Así que bueno, podemos comentar aquí en la caja de comentarios como siempre hacemos y empezamos a discutir sobre esto porque, claro, la discusión está abierta, los números son importantes, la influencia es importante, lo que significa el liderazgo, lo que hacían estos jugadores más allá de la Vinotinto. Pues bien, aquí lo podemos seguir conversando porque esta comunidad se trata de esto donde tu voz es protagonista. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juega en línea punto com y disfruta la pasión de ganar. La invitación a mis redes sociales, arroba naranjasos diez, mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjasos en Instagram, por supuesto la invitación a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, si lo hiciste agradecido y bienvenido a esta comunidad y por favor, por supuesto, agradecidos con todos aquellos que comparten este contenido porque así esto llega a más personas, igualmente por tu like, porque tu like ayuda a que este video sea visto por más personas que a lo mejor tiene los mismos intereses que tú tienes con el fútbol venezolano. Gracias por conectarte, nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea a nombre de juega en línea punto com. Nos vemos.